No Muy buenas tardes amigos bienvenidos nuevamente a este canal el día de hoy lo que vamos a ver en este vídeo es la preparación de cómo se hace la mezcla y lo primero que vamos a ocupar va a ser un arnero lo tenemos de frente y este solamente es una malla metálica tiene algunos pequeños cuadros lo vamos a poner de modo inclinado y este nos va a servir para arnear o cernir la arena podemos ver la arena de este lado se las voy a mostrar cómo viene pues viene con algo de piedra está un poco gruesa me imagino que al momento de que ellos la cuela no le quitan al 100% las piedras esta solamente nos sirve para mampostería ahorita como estamos pegando a blog no nos sirve y este arnero nos sirve para eso para tratar de dejar la arena un poco fino esto es algo muy fácil yo de la parte de abajo ya tengo arena cernida para que ahorita ustedes vean la diferencia de la que las acabo de mostrar y cómo es que nos queda esta ya está un poquito más fino hasta parece arena de de playa y lo que nos sobra es este gran son lo vamos a reciclar lo podemos ocupar como gravilla al momento de hacer un firme o también de colar castillos pues lo echamos ahí hace mucho tiempo esto se ocupaba también como para hacer el cerroteado no sé si todavía en estos momentos lo ocupen después de esto voy a medir los botes de arena y ya me di los botes y yo le estoy poniendo cinco botes de arena de 19 litros como el que podemos ver ahí tengo dos sacos de mortero que son de diferente marca una es olcín y este que tenemos que es tolteca también hay una tabla de especificaciones aquí nos dice que para aplanados y repellados es de 8 a 10 botes nos vamos a ir en el olcín este nos dice que es de 6 a 8 botes yo le estoy poniendo 5 si le pongo un poquito más luego me queda muy pobre y al momento de pegar el blog pues es más fácil que se nos despegue ya después de esto es momento de revolverla el proceso de hacer mezcla es algo muy fácil para que ustedes lo puedan hacer yo lo que voy a hacer es ponerle un saco de mortero que es de 50 kilos yo no sé si en otros estados o países haya un poquito más aquí en el estado de méxico por lo regular son de 50 kilos después de esto voy a subirla hacia arriba como un tipo volcán y yo le voy a dar dos vueltas esto es para que nos quede bien mezclado y esta mezcla nos sirve para pegar blog también para zarpeado y para los aplanados después de esto voy lo vamos a abrir para poder ponerle el agua y en el agua es muy diferente aquí no llevamos cuántos botes vamos a poner ustedes le van a ir calculando también depende mucho de cómo ustedes lo van a preparar si la quieren este suelte cita o la quieren un poquito dura y lo mismo que hice al principio es lo que voy a hacer en estos momentos yo solamente voy a ocupar la mitad no voy a ocupar toda y así es como como se hace la mezcla para que ustedes vean que no es muy complicado si ustedes lo hacen en el trompo es un poquito más fácil y aparte en el agua se pueden llevar un poquito menos porque todas se mantiene ahí y aquí como estamos en la tierra pues hay veces que el agua se nos llega a escurrir por por los lados pues ya así es como queda nuestra preparación de la mezcla no es algo complicado y es algo muy rápido de hacer ya terminé de batir la mezcla así es la preparación yo la estoy dejando un poco dura porque como les comenté hace rato estamos pegando blog de la parte de aquí arriba si yo la hago un poco aguada al momento de nosotros poner el blog se nos va a bajar y nos tiene que quedar a paño de nuestro hilo hemos llegado al final de este vídeo espero que esta pequeña información les sea de gran ayuda no olviden suscribirse y dejen sus comentarios que yo con gusto les voy a responder dejen sus like compartan y nos vemos en el próximo vídeo sí